Tranquilito. Hoy trajimos mate. Trajimos mate. Trajimos mate porque... Es un montón. Está, está para matecito. Está para mate. Yo cuando me levanté y vi esa tormenta dije, hoy mate sí o sí. Hoy está para mate. No, no, no voy al programa sin el mate. Así que acá estamos. Y pronto, porque sabemos que va a venir el frío, el maldito frío a mí me gusta. Yo lo pasé mal con este calor, pero... Ay, el frío, boluda. Me cierro en casa, ¿eh? Sí, sí, no hay manera de que salga sub 30 a ningún lado ahí. No, cero vida social. Cero. Ay, hoy va a ser un día difícil. Sí, así todos los días de nuestras vidas. Así en invierno y seguramente yo voy a ser bastante desagradable de escuchar. Porque voy a estar resfriada, voy a tener alergia. Así que se va a venir una tita versión. Claro, tita. Versión invierno posiblemente. La tita que necesita, digamos, amor. Sonar a los moquitos al costado. Voy a tener que estar ahí, que no se escuche el micrófono. ¿Vas a tener que estar acostada también? No, 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 no. Te ponemos acá un puff, los puffs. Bueno, me ponen ahí como a los nenes en los casamientos o en los cumplanitos. Claro. Cuando llegaban dormidos, que les juntaban dos sillas. Me juntan dos puffs y me acuesto y me acurruco. Me gustó que hiciste puffs y te salió como una F. Viste que son dos Fs. Puffs. Hiciste como... Sí, sí, hice la doble F. Muy bien, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que bueno. Acá estamos, entonces. Sí, medio como que en estos primeros minutos el que nos está viniendo por YouTube debe decir qué están haciendo tanto con el celular. Sucede, sucede que estamos subiendo todas las redes, todo para que estamos con vos muy platillos diciendo, eh, loco, acá estamos. A la gente le gusta mucho YouTube porque le gusta ver, ¿no? Así que gracias YouTube. Muchas veces que hacemos, así que gracias YouTube. Por todo lo que nos ves. Estás tan tiranos templado últimamente que digo, ¿cómo te amo? Sí. Porque no hablamos tanto de tiranos templado. Para el que no conoce, tiranos templado es un canal de YouTube uruguayo. No me acuerdo el nombre del chico que lo hace. Agustín. Agustín Algo, un crack. Y nada, hace, es hace varios años esto ya, ahora no lo hace, pero todas las semanas ha sido un compilado de lo más, como decían, que nunca pasaba nada interesante en Uruguay, el chabón buscaba Uruguay en YouTube y los mejores videos de la semana los compilaba con una edición maravillosa. Hermosa. Años y años, después cada vez lo empezó a hacer más espaciado, hacía el especial del año, etcétera, y de ahí salen muchas frases que son solo para los entendidos que lo ven. La otra vez tiraste la de me encanta lo gratis, ¿no? Tiraste eso. Que viva lo gratis. Que viva lo gratis. Y ahora la de, así que gracias YouTube, así que se los recomendamos, busquen tiranos temblar y tienen material de sobra para verse uno tras otro. Hermoso. De muchos años. Esa es la recomendación del día. Sí, la recomendación del día. Tenemos consigna que hemos subido hoy tempranito porque acá somos todos sub 30 laburantes. Yo la quería subir a las 7 a.m., te digo, y después dije, no, pará. Estabas intensa ahí, corte, vamos con todo. Claro, porque me levanto y digo, uy, tengo que hacer esto y ya estaba para hacerla. Está bien. Después dije, no, la gente a esta hora no entra. La gente. La gente. Y nadie va a ver YouTube a esta hora, va a ver Instagram a esta hora. Dije, no. Claro. Voy a esperar un horario más digno, pero que sea tempranito, así damos tiempo para que la gente participe, nos cuente. Claro, porque una consigna, apenas te despertás, capaz no es lo mejor de lo que te pasa. No, estás hecho un boludo, no entendés nada, todavía no desayunaste. No entiendo. Claro. No, además tenés la mirada esa fija, les pasa de tener la mirada fija en un punto. Con el cafecito así, mirá, así con el mate, mirando así, como diciendo. Claro. ¿Qué me va a deparar el día de hoy? ¿Cómo me llamo? Claro. ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué laburo? ¿Para qué laburo? Sobre todo. ¿Por qué estoy yendo al centro a laburar para un viejo de mierda? Igual eso está bueno para mí para pensar en el team verano o team invierno. Vieron que uno dice, bueno, ¿qué team sos? ¿Qué grupo sos? Basta de esta mierda. Soy team que no haya más calentamiento global. Está bien. Eso vamos a militarlo. Full pro. Es la nueva. Sí, full pro. Full pro. Que me salió, me salió, perdón. Está muy bien igual. Van con ese progresismo. Pero... Que sí, no, me parece que está todo bien con el debate, pero estas olas de calor en marzo fueron como, wow, ¿qué onda? Wow, nos vamos a morir. Capaz que nos vamos a morir todos. Ahí está llegando Martín hablando del desmonte. Le damos el pie para que... Acá está el terrateniente número uno. Llegó Martín uno. El único Martín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho para el momento del día en que nos estén escuchando. Les pido perdón a la audiencia por la llegada de la tarde. Me traicionó el bondi, que es algo que seguramente me entenderán. Sí, obvio. Yo vengo caminando acá, así que... Ah, que estás acá cerquita. Laburo acá a la vuelta, así que... No, claro. Por eso vengo siempre, chicos. No es porque los quiera tanto. Está bien, bueno, pero... No nos quiere. Pero sería muy distinto si viera cerca, porque si viera cerca llegarías tarde. Claro. Es una ley. Me pasaba en el colegio, vivía enfrente. No, me llevabas tarde. No me puede decir nunca más. Yo vivía enfrente. No podés decir que llegaba tarde. Obvio que llegaba tarde, porque... Qué guacha, no podés decir que llegaba tarde. Es decir, ahora ya suena el timbre, ya cruzo y te empiezan a surgir imprevistos y llegas tarde. La confianza de más. Demasiada confianza, la juegues mal. Sí, mi hermano me acuerdo que escuchaba el timbre enfrente y cuando escuchaba el timbre ahí pegaba el cruce. No, no es un montón. ¿Por qué vivían así? Me estás cargando. ¿Por qué uno cuando es adolescente vive al límite? Es verdad. Yo vivo al límite. Ah, no. Me parece que ya no sos adolescente. Ya no sos adolescente. Estoy adoleciendo, chicos. Déjame tranquila. Peter Pan. No sé que estarás adoleciendo, pero no sos adolescente. Y dolores musculares seguro. Seguro. Parece que es algo de nuestra generación, adolecer, ¿no? Como que la acompañamos, ¿no? Seguimos siendo jóvenes a los 30. Igual, chicos. Antes, antes... La adolescencia se extendió. Claro, te iba a decir eso. Vamos. Pará antes en la edad de... Me llaman por cucaracha. En la edad de nuestros viejos, los 20 años serán los años dorados, de alguna manera. Sí. En la nuestra, parece que son los 30. Es como recién ahora, muchos de nosotros... Entendemos un poco de la vida. Exacto. Estamos siendo adultos. Soy un adulto. Claro. Así que eso es ir. Me tengo que sacar el turno solo al médico. Claro. Así que hay que pagarme unos tributos. Tengo contadora. Mira, yo siento que crecí y me convertí en adulta cuando tuve que tener contadora. Tipo, es... Guau. Eso es interesante. Tipo, las cosas que nos fueron pasando, en las cuales decimos, che, acá estoy creciendo. Acá maduré. Acá maduré. O me estoy haciendo viejo. Capaz que no maduraste, pero te estás haciendo viejo. Bueno, pero pegué un salto de generación, me parece. Exacto. Dejé la adolescencia atrás y toda esa época para decir, uy, esto ya me parece que lo hacían mis viejos, esto es de adulto. Claro. ¿Vos sabés con qué me pasó? ¿Con qué? Con tres cosas, muy significativas. Está bueno. Una, cuando me empezó a gustar el vino tinto. Sí, a mí pasó lo mismo. Bien, me pasó recién. Dije, acá acabo de dar un paso generacional. Sí, ya estamos ganando. Claro, esos chicos no te gustan. Y paladar. Para mí el paladar se te prepara. Sí. Porque de chico le tirás fanta, le tirás gilada. Sí. Pero cuando te tomás una copa de vino tinto, cuando lo disfrutás, a mí me pasó hace cinco años, te estoy diciendo. Tal cual, y no entendés un pingo de vino, pero igual como que te lo vas degustando. Sí, un vino medio pelo tomé. Pero no me resultó un rechazo. Tipo, no me resultó como que el paladar, viste, que lo mismo pasa con la birra. ¿Te acordás que de chicos la birra no la pasábamos? Para mí tenía gustos aceitunar. También, yo te puedo decir que todavía, o sea, ahora la tomo por una cuestión como un mate de joda, pero no es algo que... Claro, pero no la elegís por gusto, quizás. Exacto. Pero de chico, directamente, es como que el cuerpo te rechaza. Que decís, viste, como que el paladar no va. No te da. Y tiene algo que ver con las papilas gustativas y el entrenamiento que tienen. ¿Con qué más? La segunda, cuando empecé a disfrutar del té, tostadas, que soy mermelada. No, no, pero para, para qué era. Hay dos atras de tres generaciones y sos adulto mayor. ¿El té con galletitas es de adulto mayor? No, galletitas, no, tostadas. Pobre. Tostadas, es verdad, capaz hubiera sido peor si fueran galletitas de agua. Yo no te doy por eso, yo lo tomo de chiquita. Si fueran galletitas de agua, para si fueran galletitas de agua, le daría como una connotación media de pobre, viste, y esas cosas. No, te doy la panza. Un viejo pobre. Exacto, pero no, pasa que de pide, de pide yo no me gustaba el queso y una mermelada. La galletita. La mermelada me parece sí que es de crecer, a mí no me gustaba la mermelada de chica. Claro, la mermelada, la combinación de las dos además. No es que una sola, no es que te tundas el pan con queso, que sí, de chico no. De chico ni en pedo mezclabas queso con mermelada. Tal cual, tal cual. Mi hijo no come queso con mermelada, no. Come queso solo aparte o mermelada solo aparte, no las mezclas. Nosotros habíamos probado el flan, la gelatina, los postrecitos tipo Dané, Copa Sindor, ni en pedo te íbamos a elegir un vigilante de postre. Ahora te lo elijo. Ahora te lo elijo por, sobre unos cuantos. Entonces por eso el té, y más o menos va como ahí, parecido el té, y el vigilante, el té con queso y mermelada untada. Hay una dupla presidencial. Siempre hablamos del vigilante. Termina pasando que hablamos del vigilante en este equipo. Tengo el origen de por qué se llama vigilante. Agente, agente. Sí, búscalo mientras acá dice Martín su tercera condición que lo hizo hacerse grande. Y otra, podría haber algunas más, pero otras que me daban gracia, que son un poco graciosas para compartir, es cuando empecé a disfrutar de ver herramientas, por ejemplo. Empecé a disfrutar en un momento de ver herramientas, dije, che, quiero estas herramientas para hacer tales cosas. Pero no las compras. Empecé a follar en taller. A ver, tuve un paso en que quise comprar, que fue en pandemia encima, que todo el art atá, querer trabajar algo, hacer manualidades. Yo saqué las ventanas de mi pieza, las dije, y dije, uy, qué gana de comprarme herramientas. Uy, mis manos sirven para algo. ¿Acaso no es para esto? ¿Este es el proletariado? Soy un hombre útil. Puedo hacer cosas con mis manos. Y te empezó a pintar lo de las herramientas. Sí, ya un poco antes. Yo reaccioné mucho porque me interpeló, porque me pasa, la otra vez fui ahí, sí, y empecé a ver todo, y dije, ¿por qué la estoy pasando tan bien? No me pude, o sea, no me compré nada, voy a ver otra cosa. No, pues somos pobres. Claro, porque salen muy caras. ¿Por qué la paso bien? Dije, me encantaría tener, ¿viste? Como las películas yanquis que tienen ahí como en el garage. Y tienen la pared con todas las... Me encantaría tener eso, no sé, ni siquiera sé si tengo las habilidades, ¿no? Me la rebusco, YouTube y listo. Pero digo, me encantaría tener todas estas herramientas, así que me reinterpeló. Cuando dijiste herramientas, dije, me pasa, me pasa. Y construye referencias. Muy bien. Yo me di cuenta que me hice más grande cuando empecé a perder la paciencia. O sea, de chica me pasaba que capaz no era decir mucho algo, ¿viste? O veía algo que no iba y medio que me quedaba así en la mía. Y ahora no puedo. O sea, tampoco me queda ser la justiciera del mundo. Pero me pasa que no me banco ciertas cosas ya. Y digo, eso es haber crecido. Está bien. Sí, sí. Lo asocio mucho a esto de... Lo asocio a esto de que ya... De vieja voy a hacer una cascarrabia. Sí, sí. También puede ser. Es como que va a... Quiero llegar a eso. Se va fumando... Violencia arriba. Violencia arriba, sí. Claro. La abuela. Va por ahí. Que todos queremos. Mi hija, la del medio. Las ordeno por... No la puedo decir a la palabra, pero bueno. No, ¿sabés qué asocia lo que dijiste a esto de saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que no quiere? Claro. A veces capaz que... Te pones más corta la bocha. Y a veces creo que es más importante saber qué es lo que no querés. Totalmente. Que es aquello que más te va a molestar. Capaz que lo que querés puede ser que lo vas descubriendo en el paso del tiempo. Y descubrir lo nuevo tiene su aventura. Está lindo. Es como la canción de Calamaro que dice... No sé qué quiero... Pero no. Sé lo que no quiero. Bueno, ya. Sé lo que no quiero. Bueno, voy a cantar. No, no puedo. No va a suceder. No va a suceder. ¿Lali, uno la sabe? ¿La puede cantar? ¿Lali la guá... ¿La de Calamaro? La de Calamaro. No. Yo pensé que iba a decir la C. La tengo y yo... Pero capaz no puede decir por qué. ¿Cómo se siente más grande? ¿Cuántos años tenés, Lali? 21. ¡Ay, no! Lali no es grande, así que siguiente pregunta. Lali nos está absorbiendo toda la juventud que nos queda. El monotributo fue fuerte igual, ¿eh? Tener que entender el monotributo, ahí dije, bueno... Estás creciendo. Ahí es un paso. Es como, opa, estoy en otra etapa de la vida. Igual Lali es muy joven. Sos muy joven. Lali es un 20. Te vamos a acompañar, Lali, en este proceso. Ah, qué gracia. Me parece que a Lali podemos absorber la juventud. Yo te iba a decir eso. Es como que nosotros en realidad le vamos a absorber la juventud a ella. No es esa... Esa que te decía. Y ahí la vamos a hacer a ella vieja. Claro, claro. Y Lali de a poco se va a empezar a amargar. Claro. Y va a decir a esta sociedad de mierda. Claro. Porque nosotros te vamos a robar esa alegría que vos traés. Que tienen los 20 aneros. Claro, vos todavía querés cambiar el mundo. Tienen tantas ganas de vivir los 20 aneros, por favor. Tantas ganas. Hemos tanto, bastante deprimidez estamos. Bueno, vamos, vamos. Bueno, queremos la voz de los sub-20. Ah, sí, la letra de Calamaro. A ver, ahí está. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Ahí está. Frazaza, ¿eh? Frazaza, gracias, Calamaro. Muy bien, muy bien, Calamaro. Frase de un lunes gris a la tarde. Sí, reflexivo. Exacto. Que glomo igual se hizo Calamaro para decir que sabe lo que no quiere. Hizo mucho trabalenguas. Pero si lo decían una frase, como que le quedaba corta la canción. Tenía que saber hacer un poco más. Como estamos haciendo hoy. Podría irlo yo, medio como papo. De una manera bohemia, ¿viste? Así como media suelta de cuerpo. Claro, con ese tono de vivas. Sí, medio que vive en España y habla medio gallego. Como la tipe luso. ¿Qué va a ser? Hablen en su idioma, estúpidos. Nacieron en Argentina. Imbecil. Imbecil. Bueno. Tenemos consigna. Tenemos consigna. Pero no va a salir una consigna acá entre nosotros hablando. Y estamos agradeciendo más que Calamaro, me parece. Estuvo buena la consigna que surgió. Pero sí, fue como que nos iluminamos. Para ir rompiendo el hielo. Me gusta cuando empezamos a charlar. Pero tenemos consigna real, que era lo que hablábamos antes de que llegue Martín y nos interrumpa. No, por favor. No, pero ¿viste? Cuando el peronismo se junta salen cosas muy lindas. Sí, es espontáneo, fluye, fluye. Muy bien. Bueno, la consigna. Diga. Había varios tips que engloban lo mismo. Mito popular que te creías de chico, generalmente, o de joven. Chamullo que te metían tus viejos cuando eras chico o chica. No sé, para... Cositas. Claro, coerción de algún tipo, generalmente. Palabras que decías mal y te enteraste de grande. A ver, acá en la mesa, ¿quieren empezar con alguno o empezamos con la de la gente? Empecemos con la de la gente. Empecemos con la de la gente y ustedes se van a ir hablando y van a ir desbloqueando recuerdos. Sí, porque estamos medio tíneos ahora. Van a ir desbloqueando recuerdos. Bueno, Pau. Pau nos tiró varias. A ver. Estaban todas muy buenas y me metedió con varias. La del viejo de la bolsa. Buenísima. Es como un leyenda ahí, urbana. Sí, re. En Argentina, bastante... Si te tragás el chicle, se te pega en el estómago. Sí. Yo pensaba que era un trampolín que se te hacía en la panza. ¿Nunca te la dijeron? Sí, puede ser que te hace mal, no tragés el chicle. Bueno, te decían que se te podía quedar pegado en los intestinos. Claro. Yo hasta el día de hoy no trago el chicle. Porque creo que por ese miedo que me... Pero te quedó, porque vos sabés que no te va a pasar mal. O sea, no sé, te van a pegar los intestinos. ¿Eh? ¿Qué pasa con el chicle? Claro, lo obvio. Es parte del proceso digestivo. Claro, los jugos gástricos. Sí, o sea, el chicle es ácido puro. Es ácido puro. Ya nos dimos cuenta que nadie se murió por comer un chicle. ¿Qué tiene el chicle, dice Lali? El chicle tiene caucho. Esa es la información que tengo yo. Por eso decían que se te pegaban. Se está dando el saber. Capaz, nuestros viejos. Los estás iluminando. ¿Nuestros viejos nos estaban salvando la vida? Vos sabés que tratamos... Para mí, nosotros, los jóvenes, cuando somos chicos, hemos tratado muy peyorativamente mucha información que nos bajaban los viejos. Porque desconfiamos de ellos. Lo aprendí cuando fui madre. Que todo lo que digo es una pelotudez total. Y te lo digo con conocimiento de causa y es una pelotudez total. Pero para él dice, no, no te creo. No, no, me está hecho mucho. No te creo. Tú es la yuta. Tú es la yuta, entonces le estás... Claro, no sos científica. Claro. ¿Vos estudiaste esto? No, bueno, entonces... Bueno, dos cero. Es que sí, literalmente es eso lo que me dicen, pero bueno. Yo sentía que el chicle... Bueno, era chica, ¿no? Cuando pensaba esto. Tendría, no sé, seis años. Cuando mandabas... Si me lo tragaba, se me... No, no, era mágico. Se me estiraba y se me hacía un trampolín en la panza. Entonces no podía ingerir comida. Por eso nunca me tragé un chicle. Igual es como que hiciste un paso más al mito urbano que teníamos todos de... Sí, porque ¿cómo se te estiró un chicle en la panza? Le agregaste como algo ahí, lo del trampolín. En fin. Pero para, acabamos de descubrir que probablemente era muy malo. Era verdad. Para mí si te tragás muchos chicles, terminás generando una bola que tapona. Bueno, pero es como todo en exceso. Claro. Todo en exceso hace mal. Queda a investigar, a confirmar, si les parece. Otra era no te metas rápido al agua porque se corta la digestión. Tipo, comés y te querés ir a la pileta y te dicen no, la digestión, todo está mal. Todos han votado ahí que es real. A mí me dijeron... O sea, es mito, digo. Es mito. Ah, mirá. Pero yo pienso que es real. A mí me decían eso. A mí me decían no te metas a la pileta después de comer porque te va a agarrar calambre. ¿Calambre? También. Sí, calambre. Me decían que me corta el proceso digestivo. Claro. Me decían que me iba a agarrar calambre. Un calambre por estar tipo llenito. Sí. Yo una vez comí panchos, me metí a la pileta y después se me cortó la digestión. Así que para mí es real. ¿Cuál fue el efecto? Vomite. ¿A confirmar también? A confirmar también. O sea, tenemos más dudas que certezas. A ver si hago un razonamiento. Si trato de hacer un razonamiento lógico, entiendo que cuando uno come y está satisfecho, el cuerpo se relaja. Por eso uno, cuando termina de almorzar, suele tener sueño. Pero cuando te metes al agua fría, eso genera alteración en el cuerpo, en todo el sistema nervioso. ¿Estás? De repente te tensaste todo abruptamente. Puede ser. ¿Me explico? Puede ser. Creo yo, por eso te dicen a veces, muchas veces, los baños de agua fría, una ducha de agua fría, después de que te bañaste un poquito con agua caliente, si bien al principio te tensa todo, después te va a relajar porque toda esa tensión es como que... La soltas. Exacto. A placa, muy de golpe. Consejos de Martín. El profesional que vino hoy a visitarnos. No estoy filósofando. Nos está invitando acá. Claro, no invitamos a Martín uno. Filósofía barata. A una especialista en cosas. Cosas. Bueno, otra. Esta es, chicos, esta es muy 90, que el otro día estuvimos hablando de los 90. Cuando era guachín, nos dice acá Poligrillo, cuando era guachín tenía miedo de la combi blanca que te saca los órganos. Sí. Sí. Te metían adentro y pará, y te agrego una. Amanecías en una bañera sin los órganos. Ah, chiquita. No, ¿qué te dijo eso? Chicos, las cadenas de Hotmail. ¿Pero quién lo dijo? Cruz Roja lo dijo a eso. No, literal, la cadena de Hotmail era la siguiente. Estamos para la canción de los ronos hoy. Te agarraban, te amanecías en una bañera sin los órganos. Tráfico de órganos. No. Y otra que también era muy 90, 2000, y era espantosa, era que dejaban agujas en los teléfonos públicos. Ah, sí, sí, sí. Infectadas de VIH. Mirá la ignorancia que había. Cualquiera. Además, como si hubiera agarrado y... Pasa que eran los años del auge. No, la parte de las moneditas. Cuando vos metías la mano, decían que te dejaban agujas infectadas para propagar. Mirá la ignorancia que había ahí. Ahí también había, me parece, una intencionalidad de querer generar algo. Con el VIH. Total. Y ese miedo, ¿viste? De generar el miedo en la gente. Justo me acordé cuando leí lo de la combi blanca. Qué loco, ¿no? A la hora de demonizar, capaz grupos o lo que sea que uno quiera demonizar, sale el mito muy fácil, ¿no? Claro, ahí sí. Obvio. Empezás a hacer un... Bueno, ahora con las redes, obviamente, mucho más fáciles. Total. Hay un auto con tal patente que pasa un montón, pero a veces como que tiran ahí un par de... Es muy difícil chequear a veces. El de la combi no me lo acordaba. Sí, la tráfica blanca. La tráfica blanca, pero... Sí, la tráfica blanca, pobre. Como que mezcla realidad con... O sea, el que tiene tráfica blanca. Yo he tenido mi paranoia con las combis blancas. Sí. Y capaz que, no sé, el chabón que está laburando, ¿viste? Estaba laburando y cargando. Te también ha dado cuenta, ¿por qué te vas corriendo? Mini Flete Carlos, que estaba llevando un futón. Que lo dejaron colgado ahí en el domicilio. Pobre que... Pobre Mini Flete Carlos. En fin. ¿Qué más? Seguimos. Mirar mucha tele te puede dejar ciego. Sí. Yo esa la compartí en nuestras redes y puse que tan equivocado no estaba. Claro, boludo. Sí, también te dejaron. Pero no está tan equivocado ese mito. Si no vas ahí el 1-3 o alguno de esos, quedas medio ahí. Quedas medio ahí. Clarín miente y todo el mundo está ahí con... Todo el mundo está del otro lado, lo sabes. Sí, muy bueno. No hay discusión. Pero vos sabés que te voy a decir que a veces, haciendo zapping, cuando tenía mis hermanas más chiquitas, muy chiquitas, veían Discovery Kid, ¿no? Programa para chicos. Y capaz que me colgaba ahí porque ellas lo querían ver y me hipnotizaba. Sí, tiene algo. Pero pará. Sí, lo creo que yo lo hice y me lo marqué. Exacto, y me quedaba ahí de repente colgado, me olvidaba de todo. Sí. Y es eso. Ese es el punto. Era eso y me quedaba medio boquiabierto, casi que se me caía la saliva. El sonido, los colores. A lo mero Simpson. Demencia senil. Hay algo que está hecho para eso. Está hecho para eso, sí. Si te pones a analizar las escenas, son escenas de tres segundos todo el tiempo. Mucho color, mucho... Y habla del color y del sonido y de los diálogos, sino que son escenas que todo el tiempo, no es diez segundos de un personaje hablando, es tres segundos, tres segundos, tres segundos. Así. Ahora, en los dibujos de hoy en día, lo detecto mucho más a eso. En los dibujos de antes eran un poquito más lentos, tenían un poquito más de escena. Los dibujos de ahora son un flash, parece que se hubieran hecho todo por drogadictos. Sí, quedan como ahí. Sí, totalmente. De pepa. Claro, exacto. Hay uno que se llama, no me puedo acordar, el extraño, el sorprendente mundo de Bomba. No sé si... Ah, está buenísimo, a mí me encanta. No, no sé qué está hablando. Los personajes son... Me encanta. Es un gatito, es una plata, es un globo. Ah, está buenísimo. Exacto. Está buenísimo, me encanta. La familia está compuesta de gatos y un conejo. Conejito. Y tienen un hijo que es un gatito y una hija que es un conejo y adoptan un pez. Es fantástico. Ah, mirá. Está buenísima la historia. Y las cosas que deliran y hablar, tratan de tocar temas educativos, pero la deliran todo el tiempo. Claro. Bueno, igual lo que veíamos nosotros, veíamos Pokémon. Está alto. Alto delirio, estábamos todos re locos de Digimon, no era delirio, era filosofía. No me podés comparar eso. Sí, habían cosas muy lindas ahí. Ay, ay, en el anime hay un mundillo. En los opening de los anime, era... Hay un mundillo ahí aparte. Bueno, pero digo, tampoco es que nosotros tuvimos... Parecemos ya en los viejos vinagre que decíamos, no, nosotros vio uno dibujito de ese dibujito. Si tú lo veas, puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Vuelves con tarco. Usted es tremendo, un montón. Flor de mensaje. Digimon 1, eh. Digimon igual no me gustaba. No, no me gustaba. Yo quela. Los que sabemos somos de Pokémon. Claro. La estilada miraba y dije... No, no. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Caballero de la quema casi. Caballero de la quema casi. Caballero. Muy señalada. Claro, eso es otra época. Eso ya es cuando empezaste a probar el cigarrillo. Dragon Ball. Dragon Ball. Super campeones. Los caballeros de Zodiacos. Por favor, super campeones. Qué locura hermosa. Los caballeros de Zodiacos, ¿los viste? Sí. Lo veía, pero lo veía de muy chica, entonces no lo volvió a ver de grande. Bueno, era... Más con todos es que los volvió a ver de grande. Pensá que eran chicos huérfanos, todos pobres, que se unían por fuerza de la amistad y decían, vamos a luchar por la justicia para mantener la paz en el mundo. Eran peronistas. Eran peronistas. Y eran unos niños, eran jóvenes. Niños peronistas. Eran niños peronistas. Claro, y que a fuerza de amor convertían a los malos porque compartían su historia con sus dolores y el otro decía, ah, pará, yo viví lo mismo. El amor ven, se lo dio. Claro. Bueno, tú sabés que sí. Había un mensaje. Algunos eran medios border, los mensajes del anime o anime. Han tenido, sí. Y otros te entreaban un buen mensaje de la amistad, etcétera. Total. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Acá tenemos algunas palabritas que decía... A ver. Hermoso. Farmacia en vez de farmacia. Sí. Fe con... O sea, fermacia con E. Fer. No sé si estoy modulando. ¿Pero eso es que tipo cuando eran chiquitos o... Claro, pero... Faltó contexto ahí. Lo dijeron bastante. No, no, lo hice montón. O sea, yo lo he escuchado. Y también comisería. Comisería es buenísimo. No, acá directamente... Nunca supe si era comisaría o comisería. Como que todavía no lo tiene chequeado. Ah, ya entendí la consigna. No está chiquito. Yo tengo dos, eh. Decílas. Decílo eso. Yo decía almohada. Almohada. No, perdón. No, pará. ¿Cómo decís? Almohada. Almohada. Bueno, yo decía almoheda. Ah, otro plano. Una nueva palabra invitada. Mucho tiempo dije almohada. Tipo hasta los 15, 17, por ahí. Era un boludón grande. Me llevé una gratis. Claro. Y la otra, la otra era... Arbóndigas. Arbóndigas. Salvo por lo de chicle, que se me hacía el trampolín en el estómago. Sí, básicamente después no. Pero hay mucha gente que dice anécdota. Y entienden que es con G. Sí, pero eso ya lo hacen medio... No quiero usar el concepto de alfabeto, pero... Pero bueno, hay gente que dice septiembre. ¿Cómo se diría? No, pero es septiembre en Uruguay. Anécdota. Eso es por lunfardo. Septiembre se decía antes. ¿Septiembre? Y en Uruguay se sigue diciendo septiembre. No es por maldicho. La raya soltó. Exactamente. Claro, es septiembre. Te lo digo porque mi hermano es uruguayo por elección y dice septiembre. Mirá. Vamos a hacer exigentes del mundo. Qué loco esa elección. Sí, sí, es uruguayo por elección. ¿Por elección? ¿Cómo? Ahí está hablando Lali. Sí, sí, sí. Real se hizo matar. Sí, se hizo matar en el mundial. Ya dijimos. Claro, bueno. No, se autopreció uruguayo. Es como... ¡Uf! Literal, ¿eh? Es esa. Tengo... Bien, bueno. Pero ¿y pudo celebrar por lo menos con nosotros? Sí, se pudo contento. Sí, sí, estuvo contento. Estuvimos tomando birra en la plaza, festejando por la gente. Claro, ahí era por elección argentina. Ese es el beneficio. Claro, yo jamás dije que era uruguayo. Claro. ¿Qué es Uruguay? También dijeron acá Ernestito, que hoy no pudo venir. ¿Qué dijo Ernestito? Que en la canción de Rock Fuerte de Los Redondos decía Ron Fuerte en el Puticlub. Él decía eso. Ron, claro, como que le pegaba fuerte debe ser él. Claro, Ron. Claro, Ron. Porque encima está como ambientado tipo bares. Claro. Que aparece un niño que va, digamos, a ese lugar, toma y se le quema todo el pecho. Acá es una hermosa, lo voy a tirar, justo de los redondos. En una tiparra paz, como te gusta a vos, una tiparra va, decía mucho. Total, una tiparra ahí volando. Es más, si vos ponías letras, en la época, te enseñaron hace un montón, que vos querías buscar las letras, viste, que escuchabas el listo, querías buscar las letras, en muchos lados decía una tiparra va. En muchos lados, o sea. A mí me pasaba con una canción de los auténticos decadentes, la de la prima lejana, chiquita, que encima no entendía muy bien el significado de la canción, entendía una prima de Hanna por Hanna Montana. Hermosa. Hanna Montana, me muero, Hanna Montana. Muy dulce. Mi prima se llama Hanna Montana. Las equivocaciones de chicos son muy dulces. Sí, son lindas. Las viste que dicen tipo palabras distintas. Mi hijo, en vez de decir, y con esto cerramos porque ya nos estamos yendo de tiempo. Mi hijo, cuando era chico, me pedía tipo, mamá, hacerme esto, mamá, y yo le decía, pará, no soy tu mucama, le decía. O sea, eso sucedía repetidamente y de más grande, él pensaba que a las mucamas se le decía tu mucama. No, como mi cumán. Claro, entonces es, contrató una tu mucama. O sea, no era mucama. Era, ¿entendés? No era mucama, era tu mucama. ¿Entendés? Es muy dulce. Ojalá no me esté escuchando. Para mí a esa gente lo ha pasado también las nuevas generaciones, ¿viste? Que es en tuturrito, todos juntos. En vez de tuturrito. O en la canción de Shakira dicen gatitos como tú. Son muy dulces, boluda. Amo a los niños. Mi hermana pensaba que era, que la palabra lavandina estaba separada, que era la bandina. Ah, hermoso, hermoso, me encanta. Y la última, me ha dejado en vez de, mi sobrino en vez de guantes, aguantes. Aguantes, me encanta. Poneme los aguantes. Vamos, está buena igual. Llename de aguantes. Hermoso. Hermoso, palabrasa. Nos vamos a ir con un tema en este primer corte. Tita, ¿cuál es el tema? Ah, es verdad, yo. Yo. Acá mirá, Luis Frank, que tiene programa acá, Periferia del Cine, y también está con Larry Levy en otro programa. Dice que decía, una antiparra más. Una antiparra más. Antiparras más. Claro, tiene más sentido que una antiparra más. Gracias por escucharnos, querido. Le pasó a mucha gente, por lo que veo, lo de la antiparra. Era como, pero después lo que te digo, porque buscabas en Google y te aparecía una antiparra. Así que. Antes de decirlo del tema que vamos a escuchar para este corte, decir que también vamos a pasar dos audios, que son mensajes que les mandan a Cristina Fernández de Kirchner, dándole su amor, su apoyo a ella. Así que bueno, ahora vamos a ir por eso. ¿Y con qué tema cortamos? Linda campaña. Vamos con la canción, ya que el otro día Martín habló del tema, Martín nuestro operador, que hoy no está, habló del concepto Alciniverse, hablando de Valentín Alcina, dije vamos a traer este tema en honor a él y a los Alciniverse de dos minutos, ya no sos igual. Carlos eso, por aquí me daré. Gracias. 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 No estás solo. No estás solo. Estamos. Noticias. Economía. El costo de la construcción subió 5,6% en febrero. De esta manera acumuló una suba del 12,1% en el primer bimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Con esta suba, el costo de la construcción avanzó 101,8% en los 12 últimos meses. Neuquén. La provincia alcanzó un nuevo récord al producir más de 324.400 barriles de petróleo por día. De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, la producción de febrero significó un crecimiento interanual del 28,5% y del 2,9% con respecto a enero último. A este récord se le suman los 82,31 millones de metros cúbicos diarios de gas. Al respecto, el gobernador Omar Gutiérrez manifestó que estos datos no hacen más que confirmar que vaca muerta es la principal herramienta para que el país obtenga las divisas necesarias para esta coyuntura económica. Fracasó la segunda votación en Francia para frenar la reforma jubilatoria. El gobierno francés superó una última votación en el Parlamento que buscaba bloquear una reforma para elevar la edad jubilatoria a 64 años, que quedó automáticamente aprobada. La moción presentada por la extrema derecha recabó 94 votos en la Asamblea Nacional de los 287 necesarios para frenar la ley que fue aprobada por decreto presidencial la semana pasada. Más información en telan.com.ar Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11-65-16-44-46 Ay, cuánta falta nos haces, Cristina. Fuerza, fuerza. No bajes los brazos, estamos con vos. Norma de Banfield. Cristina, te seguimos bancando a la situación de todo lo que está de cabeza en este país. Le agregamos los cortes de luz y el calor excesivo y este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que bastante problema trae. Pero te seguimos bancando, Cristina. Seguimos bancando a este gobierno y tenés que ser candidata. Así que lo esperamos, lo deseamos. Valeria, de la Ciudad de Buenos Aires. Volvimos en nuestros últimos 15 minutos que tenemos. Quienes nos están mirando por YouTube van a decir qué les pasa a estos locos de la nada. Nos estamos sacando fotos, estamos... Estamos generando contenido, Tatiana. Generando contenido. Porque después en redes uno tiene que toqui, 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 toqui. Subir cosas, subir cosas, subir cosas. Es así, hoy en día. Así que no es que estamos locos. Somos parte de este mundo. No estamos locos, somos modernos. También estamos locos. También estamos locos. Así que no nos hagan soltar la cadena. Como una acróbata. Bueno, tenemos un juego que la verdad me encanta. Puede salir muy bien y puede salir muy mal. Nadie sabe cómo va a salir esto. Así que acompáñenos en este preciso momento. Estoy muy nerviosa porque Martín y yo sabemos de qué se trata. Claro, es sorpresa. Es una pavada sorpresiva. Es decir, nadie de los compas que hoy están acá, reprogrado, saben de qué va a tratar esto. Así que Martín, decime tres presidentes que hayan tenido dos hijos varones. No. No. Lo hacía todo. Es horrible juego. Sabes que justo me agarró un problema estomacal. Nos hacía pasar un mal momento. Sí, sí. Porque encima, bajo presión. Es horrible nunca te sale nada. Nunca te sale nada que hace un analfabeto. Viste, te tira a la pregunta, pasó un segundo y te decía, tiempo. Claro, y decís pero. ¿Cómo se llama? ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? ¿Cómo se llama? No sé. El chiste puede maniar sal. Siempre me salen mal los chistes de mí. No soy cómica. Bien. Es así. Yo les voy a tirar frases y ustedes me tienen que decir, contexto, quién lo dijo, a quién se lo dijo. Me encanta. Ah, te gustó. Bien. Sorpresa. Esto se parece al juego de mentes. Esperen que me siento derecho. Hay que tocar un montón. Me pueden tocar la mano. Vamos a hacer así, Lali. Sí, yo primero pregunto y después mandamos el audio cuando le respondan. A ver si es que saben. A ver. Persona dice, ni siquiera sabés dónde queda el INDEC, jamás pasaste por la puerta. Moreno. Ah, no, pará. Yo toqué. Pero pará, tenía que esperar que diga ella. Yo me quedé aquí. Pará, ¿y en qué programa? ¿A quién? ¿A quién? A ver. A ver, decimos, boludo. No, pero pará, porque ella ya que primerió. Acá se pelea. ¿Listo? No, no me acuerdo, no me acuerdo. A Fantino. En Animales Sueltos. Muy bien. Escuchamos ahí. Te quedaron a ver las pavadas, y vos sabés que son pavadas. Esa que está diciendo, ni siquiera sabés dónde queda el INDEC. Nunca pasaste por la vereda, y ni siquiera sabés. Y entonces, ¿por qué hacés ir más? No, no, sí, sí, va, claro, viste. Estuviera moviendo un partido, y yo te cuestiono a vos tu análisis de partido. Tenés que cuestionarme. No, pero que donde hay expertiza hay efectivo. Vos no podés hablar tonterías. Quiero recomendarles ese programa, es muy entretenido. Es muy entretenido, y algo se aprende también. Tati, vos tenés que decir el nombre de la persona que te toca primero, porque yo me voy a mandar. Bueno, no sé, después veremos el video. Lo voy a arrollar a Martín. Upa. Bueno, ¿quién dice la frase? No tengo contexto acá. Perdónen, chicos, se la estaría por la mitad también. ¿Quién dice es una loca no asumida? ¿Es una loca no asumida? Es una loca no asumida. ¿Quién puede haber dicho esa frase? ¿Podés imitar el tono? Es una loca. ¡Es una loca no asumida! Bueno. Chicos, no querés jugar más, avítenme. Moria Kazan. ¿Vos tenés a alguien? Hay que lanzarse igual, si no la sabemos. Aníbal Fernández. Ok. Escuchemos y veamos quién ganó. ¡Vamos, Paz! Ah, no, ahí va. Porque dice cualquier cosa. Ahí va. Es una loca no asumida. Que no hay nada peor. Más fangulo me da. No sé, ¿a quién se lo dijo? ¿A Graciela Alfano? No tengo ni idea, pero seguramente. Seguro, seguro. Consumí mucho, mucho peleas de esa época. Bueno, este es muy fácil, pero lo puse porque es muy divertido. Este es muy divertido con este juego. Hacelo todos los programas. Así que acá es rapidez. El que gana, gana. Dice, vienen a dar lecciones de República, República de Morondanga. Ganó Martín. Cristina. ¡Ay, no me lo acordaba! Vamos, que churraga. ¿Qué le dieron? Lecciones de República. ¿Qué República era aquella? República de Morondanga era... Ah, Cristina Aguínez pensé que Cristina de Morondanga era... Eso era, República de Morondanga. Me acuerdo porque el término Morondanga se escucha mucho y Cristina lo redice Morondanga. Es hermoso. Después dije que ahí Morondanga era de Cristina. ¿Quién le pregunta a otra persona qué es el arte? Ay, chicos, es muy bueno. No, a mí como me gusta el arte. No. Tuve ahí un lapso. Esto es demasiado bueno y si no lo he escuchado nunca, es momento. Pero la respuesta es la pregunta. ¿Quién dice la pregunta? ¿Quién le pregunta? O sea, la persona que pregunta dice ¿qué es el arte? Sí, y la pregunta es ¿qué es el arte? Bueno, hay miles de programas, habré escuchado esa pregunta, pero la voy a asociar a alguien que está muy de nuestro lado, que habla muy bien de arte, filosofía mucho con el arte, que es Dolina. Bueno. No sé, no consumo. Yo me arriesgo con él. No, con esta. No sé. ¿Puedo tirar otro, uno de chapa? A ver. Santoro. No, Leandro. No, 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 no. No, qué hago todo con eso. ¿Por qué Leandro hubiera dicho eso? No, chiques. Está haciendo campaña, no sé. No, perdón. Ahora, ahora habla. Para nuestra audiencia, el peronismo tiene un artista plástico, tuvo mucho. Sí, claro, ahí está. Ahora, Santoro con mayúscula, digamos. El primer Santoro. Decía Yamil Santoro ahora. Ah, recofundido. Hay mucho Santoro, por ejemplo. Sí, sí, sí. No, no, no. Daniel Santoro. Escuchemos a ver quién lo dijo. Sí, es el 4. No sé eso. La música es tármica de la política, gracias a Dios. Si no estamos perdidos, el arte es tármica de la política, suponiendo que hagas arte. ¿Ya no es el arte? No, vos. Sí, quedarse frío. No, no, eso no es el arte. Vamos a poner el contexto. Si me ponías esa parte, sí. Porque mi novio me la dice siempre, la del cante frío. Es muy bueno. Para mí ahí estuvo mal en agregar un poquito más. No, no, bueno. Ustedes estaban picantes. Nos estamos retobando contra la organización. Contra el juego. Fraude. Fraude. Es muy bueno, chicos. Es hermosa esa entrevista. Están fumando. Sí, la nata le dice, vos, en caso de que seas artista, como medio corriéndolo, le dice, ¿sabes lo que es el arte? Que habla del frío. El arte es que el arte es frío. Es hermosa esa entrevista porque hay una tensión en el ambiente todo el tiempo. Es hermosa. Sí, 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 estar nervioso, la nata. Es la misma en la que le dice, yo creo que vos te empezaste a copiar a vos mismo. Sí, sí, es la misma. Es larguísima la entrevista. Y le dice, pero yo no me traicioné. Tensión. Le dice. Bueno, tenemos un bonus justamente de lo que decía Martín, que lo traje, pues es una joyita que no podemos dejar pasar. Empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo me lo hago super todo. Gracias. Aplausos. Hermoso, hermoso. Cerradas de orto en el aire. Sí, no, además es tan capo, Charly. O sea, con palabras simples te demuestra que la tiene atada al piso. Y en las entrevistas, odiaba el chabón. Las entrevistas y más que, no sé, cuando la entrevistaba Susana, por ejemplo. Ni impugna. Entrevistas así, decía, voy a ver cómo salgo de esta y decía lo que se le cantaba el culo, pero tiraba por. Sí, y lo hacía súper. Súper siempre. Pisteando como un campeón. Sí, hermoso. Bueno, le traje un regalito a Martín, que es el cierre brillante, algo así puse el Ali. Perdón, yo pongo flashes míos en la cabeza que después nadie entienda. Último brillante. Último brillante. Porque es el último audio. No, no le pongo tíle, eso que soy docente, pero no pongo tíle de nada. Buen título de audio. Flashes míos desde domingo. Así que bueno, pero es para que todos disfruten. Vamos allá, que es un regalo para Martín. Que si le daban la inflación, que decía Carrió, se llevaba más plata a Goldman Sachs y Clarín. Y a mí, ¿qué me importa? Yo necesito mi plata y como Juan Trúnez siente la suya y la señora que trabaja la suya. O sea, me metiste en tu guerra. ¿Y lo que estoy dormido? Me metiste en tu guerra. Carrió, Carrió, miente, como miente siempre. ¿O no te das cuenta que está enferma esa señora? ¿O no te das cuenta que estás enferma? ¿Por qué no le puedo creer yo a Carrió y tengo que creer? Estás enferma. ¿Vos no te acordás cuando no se bañaba? ¿O una persona sana puede venir a la televisión y no bañar? ¿Qué sé? Yo no sé. Nunca. Ah, nunca. Poné los videos. No lo sé. Poné los videos. Poné los videos. ¿A vos te parece que esa señora decía la verdad? ¿A vos te parece que todesca, que decía que calculaba la inflación con dos? Yo no lo sé. Hermoso, hermoso. Un gran fronache. Se me llegó la de él y no se bañaba, tipo. Porque la verdad que me voy a ir tentadísimo. Me voy a ir muy alegre, sonriendo en este momento épico, Laca. ¡Estás loca! Enferma. Quiero decir que me ha hecho reír mucho, Lilita, muchas veces. Ni hablar, a veces que me ha hecho enojar, ¿no? Claro, más. Pero me ha hecho reír muchas veces. Y genera, da contenido de sobra. Da mucho material. ¿Cómo podés confiar en alguien que va a la televisión y no se va? Pero yo como sé, que primero mirar los videos. Se me encanta ese peronismo duro de vieja escuela. Mirá, o sea, siempre impecable el peronista, ¿ok? Claro. Sí, sí, sí. Impecable. La forma, sobre todo. Hermoso, muchas gracias. De nada. ¿Les gustó este juego? Me encantó y me gustaría que lo traigas todos los días, todos los lunes. Bueno, déjenme, poneme cosas. Dos, tres auditos. Dos, tres auditos. Temáticos, tirados. No sé, por ejemplo, grandes peleas de la televisión. Tal cual. Usted se tiene que arrepentir de lo que dice. Claro, de ese yo quiero leer cosas muy comunes. Porque además es que nos escuchan muchos chicos, más jóvenes que nosotros. Entonces ellos capaz que no saben esto. ¿Qué es ese? ¿De dónde salen las frases? Usted se tiene que arrepentir de lo que dice. ¿De dónde salen las frases que decimos? Épico. Yo tiro muchas frases. A la grande le puse cuca. No sé, de Silo Enzo, por ejemplo, que era de Tinelli, no me acuerdo que decía de Silo Enzo. Tiro muchas frases todo el tiempo que son de programas viejos o de, no sé. Claro, y uno no sabe bien el contexto. Capaz, la estoy tirando y nadie sabe de dónde vienen y estaría buena. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ahí entra el portero y me mete una patada. Cuando cuentan eso. ¿Cómo va a entrar la patada? La patada. Salúdese, un señor mayor. Me encanta. Esta es mi oportunidad. Es mi oportunidad de que haces justicia. Es ahora. Es ahora. Muy bueno. Qué hermoso momento, por favor. Sí, la televisión argentina fue nuestra educación, básicamente. Hermoso momento, hermoso momento este momento ahora con ustedes. Este programa, la verdad que le he pasado muy bien. Muchas gracias, compañeras. Estás muy contento, Martín. Sí, sí, me encanta decir los presos. Estoy sensible. Ay, sí. Hagamos un abrazo, chicos. Nos estamos abrazando para quien nos está escuchando. Y con la audiencia. A la gente. Sí. Ah, la audiencia. Claro, tenemos un amigo imaginario que son todos ustedes. Claro. Es un amigo colectivo. Que está representado en un rectángulo allá arriba. Claro. Definitivamente muy loco. Bueno, ¿es decir algo? Y me olvidé. Que se nos fue el programa volando. Se nos fue el programa volando. Nos quedan cuatro minutos. Nos quedan cuatro minutos. Y quería traer la discusión que tenemos por WhatsAppita. De la canción. ¿Qué discusión? ¿Cómo se llama? El que canta la canción que yo no la sé cantar. Callejero Fino. Ah, el ca... Ay, chicos, no la traje. Cuando decíamos las palabras mal... Bueno, no sé... ¿Conocen a Callejero Fino? No. Martín estaría... ¿Vos seguro sí? O sea, las canciones conocés. Obviamente que Lali lo conoce porque es una chica joven que tiene vida social, que va en los bailecitos y baila el Callejero Fino. Callejero Fino es un cantante de RKT, cumbia... Como un elegante, pero con otro nombre. Bueno, hay un tema que dice... ¿Y otra voz? Cuando me dice, elegí un tema para hoy. Y yo le digo, bueno, tal. Ahí va. Dejo el mate y traigo el vino, chicos. Mate conmigo. Este arranque, por favor. DJ Tao. Ahí está. ¿Qué pasó tan asustado? Tira sonido que le gusta la vacancia. Ahí va. Escuchemos qué dice, a ver. Escuchen todos a ver lo que dice. Escuchen lo que dice. Deme la razón, por favor. Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna. Bienvenida a Argentina en la tierra. Bueno, Tati, convencida. Yo le digo, por una Callejero Fino, no sé qué. Me dice, con tu cara de McDonald's. McDonald's. Se estallan del otro lado. Y yo me río pensando que me estaba haciendo un chiste. Porque justo hoy íbamos a hablar de palabras que decíamos mal. Y digo, cambió McDonald's. No, es tremendo. Y después le digo, a mí a... McDonald's. ¿Cómo le dice para vos? Pero para mí es McDonald's todavía, chicos. Te juro, por mi vida es McDonald's. Está pensando que tiene cara de papas fritas. Tu cara de Madonna. No, de Madonna. Madonna, de maldita. Para mí dice Madonna, tu cara de Madonna. No, Madonna con feo. No, busquen la letra ya ahí. A mí me parece siempre en TikTok subtitulado y es cara de matona. Yo estoy seguro que es cara de matona. Lo que me gusta es tu cara de Madonna. Bienvenida a Argentina en la tierra. Madonna. Para mí dice Madonna. No. Madonna. De Ronald Madonna. Y la explicación de ella era cara de payasito. Feliz. Como payaso de McDonald's feliz. Y tú ya lo justificó. Claro, además dice, colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de matona. Yo lo que pensé... ¿Vos haces pop para divertirte? Claro. Yo lo que pensé es, este callejero fino, no sé bien cuál es su procedencia y demás, pero me parece que decirle, en McDonald's a una chica, primero, es bastante capitalista y segundo, como que no da. Hay info del otro lado. Hay info. Google. Atención. Último momento. A mí lo que me gusta es tu cara de matona. Matona. Ah, ganaron estos. Es re. Basuras. Los pibes, los rochos, matona. Es así, es obvio que dice matona. Uy, tiró los prohibidos. Tiró los prohibidos, Martín. Esto va a quedar registrado y se va a hacer un reel. Aviso. Tiramos los prohibidos como el calle. Bueno, eso fue un momento hermoso. Yo pensé que me estaba haciendo una burla y no, decía McDonald's. No, no, de verdad. Así que ahí está para la cocina el día de hoy. Amato confianza con vos. Digo, bueno, voy a cantar la canción, pero bueno, veo que me hacen muy bobo. El 24 de marzo, viernes que viene, vamos a encontrarnos en la plaza. Seguramente hagamos algún contenido también en Sub30, así que nos pueden buscar ahí por Avenida de Mayo. Ya vamos a decir bien cómo es toda la movida. Síganos en las redes Sub30 Radio. Lo que vamos a estar subiendo. Lo que estamos subiendo, lo que vamos a hacer y demás. Y no se olviden de escucharnos el lunes que viene, que vamos a estar hablando sobre las repercusiones del 24 y reflexionando un poco sobre las experiencias en la marcha y sobre en sí mismo el día de la memoria, que nos da mucho para pensar y sentir. Y que cada año se vive distinto. Es verdad. Desde lo que nos esté pasando. No es solo ir para atrás y recordar para atrás, sino que siempre está como atravesado por... Por la coyuntura. Por la coyuntura, ¿no? Cada año es especial. También va a haber un especial en Caput, así que a escuchar el viernes también, que van a hacer una cobertura acá sobre el 24 de marzo. Bueno, ¿algo más para decir, McDonald? No, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho y hasta el lunes que viene. Bien. Un placer estar con ustedes. Yo le mando un saludo a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Eso es todo. Lindo programa. Bueno, y coman comida nacional y popular. Chao, matones. Todos mis vecinos creen que estoy completamente loco, que no tengo nada en la cabeza, todo el día tomando cerveza. Sin embargo, cuando toco, no pueden parar de bailar. Rock and roll, rock and roll, es todo lo que puedo dar. Rock and roll, rock and roll, es todo lo que puedo dar. Y ahora que todos lo saben, me tienen que aguantar. Rock and roll, rock and roll. Me siento que estamos creando una bola infernal De gente bien colocada que de la vida quiere gozar Amigo, no es imposible